Oh, 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 oh Dj With My Mx Baby, dime si te acuerdas De to' lo que hacíamos hasta que saliera el sol Baby, dime si te acuerdas De cuando chingábamos hasta dentro del ascensor Baby, dime si te acuerdas de to' lo que hacíamos hasta aquí salir el sol Baby, dime si te acuerdas de cuando chingamos hasta adentro y la sin sol Yeah, yeah, un polvo aquí, un polvo allá, yeah Tú siempre estás puesta pa' una guayá, yeah Le gusta gritar, no se queda callá, yeah Y que le dejes to' las palabras, yeah, yeah Si no te quitas el pantalón, te lo voy a romper Yo solo quiero chingar contigo, no quiero volver Tú te sos la que no, pero yo sé que me quieres ver Vamos a hacerlo en el balcón del hotel Tú eres mi hija desde el intermedio Mi bicho es famoso a buscarla en Wikipedia Uhhh Los carones son una comedia Así que pichearle a to' y baby, dime si te acuerdas De to' lo que hacíamos hasta aquí salir el sol Baby, dime si te acuerdas Que cuando chingábamos hasta adentro y la sin sol Baby, dime si te acuerdas De to' lo que hacíamos hasta aquí salir el sol Baby, dime si te acuerdas De cuando chingábamos hasta adentro y la sin sol Sola nunca te dejé Aunque después me alejé Mami, yo te trabajé Bellaquera te bajé Ahora to' mis prendas son 24 kilates Baby, yo voy a ser tuyo hasta el día que me maten Si quieres venirte dame un call Ponte en cuatro y no te quite la concol Tú eres otra bajo efecto del alcohol Baby, vamos a hacerlo como antes en el alcohol Si quieres venirte dame un call Si quieres venirte dame un call Ponte en cuatro y no te quite la concol Tú eres otra bajo efecto del alcohol A que no le dices que me amas A que no le dices que me amas Que ya debes saber Quieres más mía desde ayer Así que baby, dime Si esta noche nos vemos Que seguro lo hacemos Y mañana volvemos Dime Si con él eres una santa Y conmigo te mata Dime Si esta noche nos vemos Que seguro lo hacemos Y mañana volvemos Dime Si con él eres una santa Y conmigo te mata Como peleo mil veces como Mikey Pacquiao Pero la pongo en costo y le gano por knockout En el Instagram me tiene bloqueao Total sabe todo lo que hago me tiene toqueao Buscando el que pute en fotos matagueao Una guerra como Don y Yeti Pero por la noche me recibe a feita con el Splat de Cheri Zapatos de marca ya no quiero usarlas Esperi Me chantajea pa' que le compre todo el Sancho Bulberi Los domingos condado pica yo después veja en Yeti Pasa lo que pase Siempre será mía Aunque chinguemos de noche y peleemos todo el día Dice que soy un puto y que no confía Las besos por el cuello y se desplija Dime que me quieres Aunque sea mentira Que yo soy el único que te hace sentir viva Conmigo te pones pasiva Con él siempre estas agresiva Conmigo no hay disgustión cada vez que yo pongo tu pierna pa' arriba Y mientras tanto allí en mi habitación Se enciende, se prende Hay mucha pasión Y esos deseos que te tengo yo Nadie nos comprende Así que baby dime Si esta noche nos vemos De seguro lo hacemos Y mañana volvemos Dime Si con él eres una santa y conmigo te matas Dime lo que harás esta noche Dame lo que tienes que nacerte en todas las poses Un chulito que te maltrate así Nadie te lo hace como te lo hago así Dime donde te espero Que quiero bañarte todo el caramelo Pasarte la lengua de arriba abajo de nuevo Tu sabes que ese cuerpo fue todo niño primero Tiene novio pero le llega cuando quiero Dime Si quieres arreglamos en la cama Ay yo se que tu tambien tienes ganas Y aunque yo no se a si te quiero Fue algo pasajero Pero fin que te estoy primero Baby dime Si quieres arreglamos en la cama Ay yo se que tu tambien tienes ganas Y aunque yo no se a si te quiero Ok Fue algo pasajero Pero fin que te estoy primero Así que baby dime Si esta noche nos vemos De seguro lo hacemos Y mañana volvemos Dime Dime Si con el eres una santa y conmigo te mata Dime Si esta noche nos vemos De seguro lo hacemos De seguro lo hacemos De seguro lo hacemos Y mañana volvemos Dime Si con el eres una santa y conmigo te mata Baby tu te sueltas cuando ves Yo se que conmigo tu te atreves Trae a tu amiga pa que tambien pruebes Haciendo cosas que no ves Quiero tenerla a las dos Aunque es pecado yo se La luna nos quiere ver Como nos tocamos los tres Quiero tenerla a las dos Aunque es pecado yo se La luna nos quiere ver Como nos tocamos los tres Yeah Yo estoy puesto pa'l trillo Te busco en el verde y déjale tu bebo en el brillo Yo se que tu quieres y no te atrevio Que tal si se besan y me tocan en lo que guio O si quieres llegarle al hotel Es lo que yo te envio Baby yo tengo una zeta Con dos negras de gaveta Chavo con cojones en un par de caletas Todo lo que empiezo siempre se completa Bebé se discreta Tu y yo con tu amiga que nadie se meta Al menos que tenga mas amigas que quieran venir A todas las voces venir Te las hace beber Que nos vamos a divertir Veras que despues quieras repetir Quiero tenerla a las dos Aunque es pecado yo se La luna nos quiere ver Como nos tocamos los tres Quiero tenerla a las dos Aunque es pecado yo se La luna nos quiere ver Como nos tocamos los tres Yeah, 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 yeah Baby no lo niegues En tu cara se ve que tambien quieres Ya siento el deseo que me tienes Preguntale a tu amiga si se atreve Eh, 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 eh Y no digas que no Tu sabes que yo quiero con las dos Oh, 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 oh Lo imaginé de hace tiempo Que estabamos en la cama tu, ella y yo Eh, eh, eh Quiero tenerla a las dos Quiero tenerla a las dos Aunque es pecado yo se La luna nos quiere ver Como nos tocamos los tres Quiero tenerla a las dos Quiero tenerla a las dos Aunque es pecado yo se La luna nos quiere ver Como nos tocamos los tres Eh, 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 eh Chambea, ala Cabrón ya no te quedan balas Chambea, ala Cabrón ya no te quedan balas Yo siempre picheo Enrio el otra vez 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 Yo siempre picheo Dímelo parcero Siempre con la set y no somos al cero Y a Susan soltero Dijo que de bala va a haber aguacero Tú sanos como tú Yo no los tolero Cabrón tú eres chata Tú eres reportero Uh, uh, yeah, yeah Yo no soy Don Omar Don Pero soy bandolero Uh, 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 uh Por eso solo creo en Dios, eh Y en mi cuatro cero Brrr Yeah Picante, picante Como un habanero Uh, uh, uh Si tú tienes la llave Yo tengo el llavero Brrr Chambea, ala Cabrón ya no te quedan balas Chambea, ala Cabrón ya no te quedan balas Yo siempre picheo Enrio el otra vez Yo siempre picheo Enrio el otra vez Yo siempre picheo Enrio el otra vez Yo siempre picheo Ah Chambea, ala Cabrón ya no te quedan balas Chambea, ala Cabrón ya no te quedan balas Yo siempre picheo Enrio el otra vez 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 Yo siempre picheo Yeah, 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 Bad Bunny baby Es una loca, me manda videos al snap mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puede esperar, yeah Que se muere por mí, que quiere esto conmigo, que la fecha a buscar, yeah Que la fecha a buscar, yeah Es una loca, me manda videos al snap mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puede esperar, yeah Que se muere por mí, que quiere esto conmigo, que la vayas a buscar, yeah Que la vayas a buscar Me tira videos por snap, pidiéndome que la vayas a buscar Que con él siempre termina mal, y que conmigo termina mujer Nena, no hay otra igual, prende fuego la cama Te viene conmigo nomás, me mira cuando está atragantada ¿Sabes, bebé? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es una loca, me manda videos al snap mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puede esperar, yeah Que se muere por mí, que quiere esto conmigo, que la fecha a buscar, yeah Que la fecha a buscar, yeah Es una loca, me manda videos al snap mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puede esperar, yeah Que se muere por mí, que quiere esto conmigo, que la fecha a buscar, yeah Que la fecha a buscar, yeah No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse, de esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases, yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse, de esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases Pues te odio en el secreto, ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera que devuelvas todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Las barras y los tragos Han sido testigos del dolor que me gozaste Y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor Que aún no te supere Que ahora caminas solo sin nadie Por todas las aceras preguntándole a Dios Siempre el amor existe Y por qué si yo era tan bueno Que esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves Todo como un chiste Siempre voy a maldecir el día En que naciste Los chocolates que te di Y todas las flores Se convierten hoy en día En pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que esto mejore Si después de la lluvia sale el arcoíris Pero sin colores No quiero que más nadie me hable De amor Ya me cansé De esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasé No quiero que más nadie me hable De amor Ya me cansé De esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasé Yeah, yeah, yeah DJ Whitmer Mix ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.